Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Soy el padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva. Hoy es martes 29 de enero. Desde aquí, desde Panamá, yo los invito a que escuchemos el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Llegan su madre y sus hermanos y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él le responde, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro, a su alrededor dice, Estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, que hay grías para nosotros poder escuchar la Buena Nueva, la Palabra del Señor, el Santo Evangelio, para hoy martes 29 de enero. Y precisamente el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 31 al 35, nos habla a nosotros de lo que la Biblia dice el verdadero parentesco de Jesús. Primero que todo tenemos que entender algo. La Marología de San Marcos, que fue el primer Evangelio que se escribió sobre el año 70, después de Cristo, el Evangelio de Marcos se escribió, más o menos en la misma época en que fue destruido Jerusalén, el Templo de Jerusalén. San Marcos no tiene una mariología propia. Marcos da el pie para una mariología que va a ser desarrollada posteriormente por San Lucas y va a ser desarrollada por San Mateo para tener un culmen en San Juan. Entonces, la revelación es gradual en el momento. El primer Evangelio que se escribió fue Marcos, el segundo y el tercero fue Mateo y Lucas sobre el año 80 y el último fue sobre el año 100, el Evangelio de San Juan. Entonces, la mariología se va desarrollando a la medida que la revelación pues se va dando en la Palabra del Señor. Marcos, al no tener una mariología, digamos lo propia, encontramos nosotros a la Virgen María siempre acompañada. La Virgen María en San Marcos nunca está sola, como en los demás Evangelios. Siempre aparece acompañada de alguien. En este caso, la Virgen María está acompañada por lo que la Biblia llama los hermanos de Jesús. Si ustedes ven un poco atrás el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 20, dice que el Señor Jesús vuelve a su casa y se aglomera mucha gente. Y en el 21 dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Esa misma familia, esos mismos parientes que no creían en Jesús, que lo querían sacar de esta casa pensando que estaba loco, ahorita llegan con la Virgen María, llegan con la Madre del Señor y la Madre del Señor se queda afuera. ¿Por qué la Virgen María se queda afuera? Dicen algunos mariólogos, porque ella está acompañando a estos familiares, a este pueblo que no quieren conocer a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que no creen en Él, que creen que tal vez está fuera de sí. Sin embargo, la Virgen María lo acompaña. Y como se los he dicho en otras ocasiones, gracias a esta compañía, la Virgen María se convierte en Madre de la Unidad. ¿Unidad por qué? Porque no deja que esos parientes, que esas ovejas se disgreguen, sino que los impulsa, los anima, los catequiza, los aconseja para que hagan parte del cuerpo místico de Cristo. Hacen parte de la compañía misma de Jesús. Tanto que algunos de estos parientes del Señor llegaron a ser verdaderos discípulos del Señor, llegaron a entregar su misma vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué hermoso esto! Te buscan tu madre y tus hermanos. Hay dos verbos desde el griego para hablar de esto. Aquí hay gente un poco morbosa, un poco enferma de la cabeza, que dicen que la Virgen María tuvo más hijos. Se ponen a pensar en esas cosas tan terribles. Sin embargo, dicen que la Virgen María tuvo más hijos porque habla de la madre de los hermanos y las hermanas de Jesús. Pero tiene que ir al griego para poder entender este texto bíblico. Las dos palabras, o los dos verbos de griego, que es Adelfos y Adelfos, hablan de los hermanos de carne y los parientes cercanos. En este caso, se utiliza la raíz Adelfos, que son hermanos en cuanto que son del mismo clan, en cuanto que son de la misma familia, en cuanto que son cercanos, pero no que sean hijos nacidos de la Virgen María. Lógicamente que sí son hijos, hijos en la gracia, pero no en el estado natural. En el estado natural, el único hijo es y será siempre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el estado de la gracia, todos nosotros somos hijos de la Santísima Virgen María, cuando el Señor en San Juan se la entrega al discípulo abado y en él estamos representados todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, le dicen, oye, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. El Señor responde, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en coro, a su alrededor dice, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumpla la voluntad de Dios. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 46 al 50. El Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 19 al 21, nos dice también acerca de este texto, es un texto sinóptico que está en los tres Evangelios. Y dice el Señor, el que escucha la palabra del Señor y la cumple, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana, el que escucha. Y entonces nos preguntamos, ¿Quién fue la primera que escuchó la palabra de Dios y la cumplió? Y la respuesta es ella, la Santísima, la Purísima Virgen María, que escucha la palabra. El Papa Francisco, citando a San Romero, decía lo siguiente, hablando de la kénosis, decía que es un vaciamiento del yo personal para buscar y hacer la voluntad de Dios. La Virgen María tiene un vaciamiento personal. Ella misma se entrega totalmente para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se hace la voluntad de Dios? ¿Cómo se llega a obedecer a Dios? Y la respuesta es escuchando. La palabra obediencia viene del latín obvire, que es el que escuche. La verdadera que escuchó la palabra del Señor, la primera que la escuchó, y la llevó a una real práctica, a un real cumplimiento, fue ella, la Santísima y la Purísima Virgen María. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quién fue la primera que hizo la voluntad de Dios? ¿Quién fue la primera que por permitirle a Dios hacer su voluntad, quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, si no fue la Santísima y la Purísima Virgen María? ¿Ustedes creen, hermanos, que no había cosas negativas en ese enuncio o en las consecuencias de esa respuesta de la Virgen? ¿Usted cree que la Virgen María no pensó? Dice la Biblia en San Lucas capítulo 1, que la Virgen María reflexionó. Al reflexionar, la Santísima Virgen María pensó profundamente, guardaba en su corazón simbáleon, reflexionaba profundamente, dialogizomai, dice la Biblia, la Virgen reflexionó, pensó profundamente en las cosas positivas, claro, ser la madre de Dios, ser la madre del Señor, en aquella que se cumplían todas las profecías mesiánicas, aquella que era verdadera hija de Sion la Inmaculada, la profetizada por los grandes profetas Isaías, Miqueas, entre otros grandes profetas que habían anunciado, aquella que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, grandes cosas positivas, pero habían grandes cosas negativas también. ¿Cuáles eran? Una mujer que quedara embarazada, fuera de su matrimonio, la mataban a pedradas, Levítico 20.10, a la adulta la lapidarás, la matarás. ¿Cuáles cosas negativas? Perder un hombre como San José, un hombre verdadero, un hombre digno, un hombre verdaderamente que Dios había escogido, y perder un hombre de esa caridad. ¿Qué más pensaba la Santísima Virgen María? El escarnio público, la gente, ¿qué iba a hablar de ella? Muchas cosas negativas hacían parte, sin embargo, a ella no le importó absolutamente nada, sino que ella escuchó y obedeció, le permitió a Dios que hiciera su santa voluntad en ella. Porque aquí debemos aprender algo, mis hermanos, nosotros no vinimos a hacer la voluntad de Dios, nosotros vinimos a permitirle a Dios que haga su santa voluntad en nuestra vida. Y yo le pregunto hoy a usted que me está escuchando, ¿lo que usted está haciendo es voluntad de Dios? Ya le pregunto a Dios si lo que usted está haciendo, ¿Él lo quiere? Esa persona con la que usted está saliendo, verdaderamente es de Dios que usted esté con esa persona. Un día en mi ministerio llegó una mujer llorando, me dijo, Padre Bernardo, ore por mi esposo que es un drogadicto, es un alcohólico. Yo le dije, hermana, ¿y cuándo se volvió alcohólico su esposo? ¿Cuándo se volvió drogadicto? Me dijo, Padre, yo lo conocía, él así. Yo le dije, ¿y su mamá no le avisó, no le dijo que no se metiera con ese hombre, que no le convenía? Me dijo, sí, Padre, pero usted sabe que el amor es ciego. Y eso es, esta mujer le preguntó a Dios si era la voluntad de estar con ese hombre, borracho, drogadicto, un alcohólico que hasta le pegaba. De ninguna manera, esta mujer no buscó la voluntad de Dios. Nosotros en el Padre nuestro no decimos, Señor, que yo haga tu voluntad, sino hágase tu voluntad en nuestra vida. Todo aquel, escúcheme bien, que le permita a Dios que haga su voluntad, el que hace la voluntad de Dios, preguntándole, indagándole, investigando, este es mi hermano, mi hermano y mi madre. Y si usted hoy, diría San Agustín, escucha la palabra del Señor y la cumple, usted hoy es la madre del Señor. Si usted hoy cumple la voluntad de Dios, usted hoy es el hermano del Señor. Si usted cumple la voluntad de Dios, usted hoy es la hermana del Señor. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y después de buscar la voluntad de Dios, hacer y cumplir su santa voluntad. Porque el mismo Señor lo dijo en San Juan, capítulo 4, después de hablar con la mujer samaritana, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Que nosotros, hermanos y hermanas, podamos hacer la voluntad de Dios a la imagen de la Santísima y de la Purísima Virgen María, aquella que fue inmaculada, aquella que es inmaculada, aquella que es virgen antes, durante y después del parto, porque no hubo más hijos. Ella es la que nos enseña a nosotros a hacer su santa voluntad, a escuchar su palabra y cumplirla. Amén. Hermanos y hermanas, como oración, yo los invito a que le pidamos a Dios a través del corazón de la Virgen María, que nos podamos consagrar verdaderamente a ella, aunque toda la consagración es a Dios. Consagrémonos a Dios a través del corazón inmaculado de la Virgen María, diciendo Santísima, Purísima y Castísima, Virgen María, Inmaculada Madre de Dios, a través de tu corazón inmaculado, hoy me consagro a Dios. Hoy renuevo las promesas de mi bautismo en la Iglesia Católica. Madre, y te pido en este momento que me tomes de la mano y me presentes delante de Jesús, así como hiciste con sus parientes, así como hiciste con sus familiares, que no creían en Él y los acercaste a Él. Hoy acércame a mí, Madre. No importa mi pecado, no importa lo que estés viviendo, hoy te lo pido, Santa María, Madre de Dios. Ruega por mí y acércame a tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanos, hemos llegado al final de este programa. La Buena Nueva con su servidor, el Padre Bernardo Moncada, para este martes 29 de enero. Qué alegría estar con ustedes, qué alegría podernos despedir de esta hermosa ciudad del Hijo de Panamá, después de haber vivido esta hermosa jornada de la juventud con el Papa Francisco. Yo no me puedo ir sin recordarles, como siempre, por favor, suscríbase a mi canal. Si usted me está viendo y nos ha suscrito, si usted es nuevo y nos ha suscrito, vaya donde dice suscribirse y por favor, suscríbase. Cinco cosas yo les pido siempre a la gente. Suscríbase. Primero, suscríbase. Segundo, reproduzca el video. Tercero, dele like, dele me gusta. Cuarto, guárdelo. Y quinto, compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y también, hermano, recordemos la campaña que estamos haciendo de un dólar para la evangelización. Usted que está suscrito a este canal, yo le pido, por favor, por el amor de Dios, ayúdeme con un dólar en su vida. Un dólar en Colombia son 3 mil pesos. Un dólar en México son 20 pesos. Un dólar en Nicaragua son 32 pesos. Un dólar para la evangelización. Se lo pido a todos los que nos ven desde Europa, desde Argentina, hasta Canadá. Un dólar para la evangelización. Queremos grabar una película. Una película que está basada en mi vida. Ustedes saben que yo viví una vida bastante lejana del Señor. En mi adolescencia caí en el flagelo de la droga, el alcoholismo, del satanismo, hasta que Dios me sacó de la calle y me llamó para hacerme sacerdote, que es lo que soy. Y queremos contar esta historia para que muchas personas se conviertan, sobre todo para los hijos, para los jóvenes, que necesitan verdaderamente saber que existe un Dios vivo, un Dios resucitado. Esta película tal vez va a tener un nombre bastante extraño. Mi vida de otra manera, como dijo el Padre Dinero. Yo era un drogadicto, ahora soy un sacerdote. Y soy un sacerdote feliz porque ser sacerdote vale la pena. Así que mis hermanos, ayúdenme por favor un dólar para la evangelización. Y no me puedo ir sin antes impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.